Era un día tranquilo y soleado en el reino de Hyrule. Link, el héroe de la leyenda, se encontraba de paseo por el bosque cuando de repente se topó con un monstruo desconocido. El monstruo era enorme y con garras afiladas. Link sacó su espada y se preparó para pelear, pero antes de que pudiera atacar, el monstruo lo arañó y lo contagió con un virus desconocido. Link intentó defenderse del monstruo, pero el virus empezó a debilitarlo. Se sentía mareado y confundido, no podía moverse con la misma rapidez que antes. A pesar de estar combatiendo, la lucha parecía durar una eternidad. Finalmente, Link logró derrotar al monstruo, pero la infección se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Su piel estaba pálida y sus ojos perdieron el brillo. Zelda, la princesa de Hyrule, se preocupó al verlo y decidió llevarlo al templo de la montaña donde los sabios del lugar podían curarlo. Con la ayuda de los sabios, Link logró combatir la infección y vencer al virus que había adquirido durante la batalla. Pero durante su recuperación, Zelda aprovechó para investigar más sobre el virus desconocido y descubrió que era necesario prepararse más para enfrentar ese tipo de enemigos. Desde entonces, Link y Zelda se dedicaron a entrenar juntos para estar siempre preparados para cualquier reto que pudiera aparecer y así poder mantener la paz y seguridad en el reino de Hyrule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!